qué onda gente cómo están sean bienvenidos a mi canal mi nombre es jenny y hoy vamos a estar viendo otra vez a alan saldaña un capo del humor mexicano vamos a estar viendo las anécdotas de mi mamá y el arma secreta de las mujeres seguramente lo van a reconocer a los que no lo conocieron todavía vayan a seguirlo a suscribirse a su canal de youtube y a seguirlo en el instagram que se los voy a dejar en el vídeo así que nada arrancamos interrumpo un segundito y es que tengo un canal secundario youtube se llama pinches así normalmente lo pongo en el medio de los recuadros pero nada ya somos 12.000 y les quiero agradecer muchísimo a todos los que se suscribieron que me siguen de acá si me quieren seguir obviamente están los links en la descripción y nada muchas gracias en serio por el apoyo el aguante dios no puedo creer que hayamos llegado a esa cifra muchas gracias porque mamá era de esas de las de antes de las buenas para la chancla buenas para el chingazo que se portaban mal mamá con la chancla en cortos y no se portan mal todos mis hermanos mamá con la chancla todos parejos hasta el vecinito que iba a la casa también se lo chingada mamá y el vecinito para todo chancla y dígale a su mamá que me pague la tanda porque mamá era de carácter de esas personas buenas para chancla buenas para chingazo tenía trofeo de lanzamiento de chancla la vieja huey y tú haces en tu mente una chancla que tanto año que hace mi amara matachín huey tenía cierro esa madre huey todo me acuerdo cuando mi mamá iba a las danzas en las peregrinaciones yo la veía huey mi mamá me acuerdo que andaba en la peregrinación así la mira la mamá la mamá y yo entre la gente viendo la fila mi mamá me veía así y tu hermano ya checaste los frijoles mi mamá con la chancla y tráimela que le estoy dando a la virgencita hombre la virgen nomás le daba pena y tu hermano lo hacía así la no 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 mamá era de carácter me acuerdo que una vez me castigó cuando llegué a mi cuarto mi carnal ya tenía cinco meses ahí encanado porque hasta que llegué a mi cuarto mi carnal salió así la a re todo re fregado porque caíste hermano pero es que me puso el dedo el chema aurelio dijo vamos a jugar un juego que le digo cual uno que de miedo le digo la guija charlie charlie dijo no vamos a decir maldiciones le digo eso que es pendejo ya la digo pero delante mamá digo no no esa pinche vieja está loca no y mi hermano me dijo esas palabras motivadoras que te dan fuerza y valor que te motivan a hacer cualquier maldad aunque tú no quieras sobre escoto o que como las capanas de una vez culín culín no no me de culín culín y yo cuáles maldiciones dice pinche y pendejo y si mi hermano yo digo pinche le digo yo pendejo nos bajamos a comer mi mamá le pregunta a mi hermano qué haces a querer comer tú cabrón mi carnal bien valiente así nomás ya esperando la chancla directamente gente lo espera nomás delante mamá no se putea escucharon está esperando la chancla madre yo quiero un pinche lonche no salí a correr no mi mamá como poseída un pinche que un pinche que un pinche que ojo ojo mi abuelita nomás vio que se enojó Street Fighter ahí para los que no juegan no entendieron esa referencia mamá dijo mamá dijo ya me valió madre este plan ay es para acá pendeja es para acá ya no sé ni para donde voy yo ya mejor llévame tú señor ya llévame tú yo en la mesa así era jajaja volteó mi mamá como el exorcista conmigo así la jajajaja yo no pedí nada mamí era no jajajaja dijo y tú dije no no yo de pendejo pido lonche jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajajaja jajajajajaja Mi mamá era de carácter Era de las personas de antes que No se andaba con rodeos Esa señora tenía poderes mágicos Sabía lo que mi cuerpo necesitaba Que me dolía la garganta Miel con limón Mamá, no puedo respirar Mamá, me duele la cabeza Échate un pedo porque sale la presión Mamá, te leían los ojos no sé dónde Si en la espalda no sé dónde Porque mi mamá, yo brincando en mi cuarto Brinque y brinque en mi cuarto Mi mamá de abajo Bájese de la cama cabrón Del primer piso Lo estoy viendo Yo hasta brincaba masculino A la mierda, dónde tiene Eres tú Big Brother Big Brother Que mi vieja hacía lo mismo Va a decir, qué mierda, cómo hacía Para darse cuenta todo Cómo hacía para darse cuenta todo O sea, la madre sabe todo gente Saben todo Muchísimas gracias a Rajul Que está acá en el chat A Daniel Caragüero A Sergio A Knife 272 Humberto 1973 A Juan Muñiz A Antonio Carpet Que me vino a visitar También por acá Así que muchas gracias A todos los que están en el chat A Silver X L Y nada Seguimos con el otro Ah, Caliope también Es una chica nueva Que está en el chat Así que nada Vengan ustedes también Para reaccionar conmigo en YouTube Mua Mujeres Aunque ustedes son complicadas El arma secreta de las mujeres Las mujeres son complicadas Porque se quejan mucho del hombre Que porque nos echamos pedos Hay que reconocerlo El hombre sí se echa pedos Está bueno Pero ustedes también ¿Sí? Yo estoy de acuerdo Y huelen mal El hombre es descarado El hombre jala mal el dedo La mujer no Es más inteligente Los guarda para la noche Para matarnos A mí me pasó con mi esposa Tapados con un cobertor San Marcos Tiempo de frío Se aventó uno potente De esos que no huelen Saben Ay, no, no O lo dijeras tú Le sentís el sabor directamente ¿Qué asco? En cualquier momento No, espero que hubo Estés a la mamona Donde yo le hice Aquí nomás Le entré en el culo Y no se vaya a comer Algo con cebolla Porque chau Chau, eh Chau Y el humo Viva México Oye, del madrazo Cuarteó la pared, güey El cobertor tenía un tigre El tigre nomás le hizo El Cristo en la cama, güey Se esclavó Dijo, no Vesela bañar El reloj de cucú Eran las dos Dijo, ni madre Yo salgo hasta mañana No salgo El cuadro de la última cena En la cocina A defenderse Échale chingazos, Pedro Se nos sobró la comida, güey Judas agarró sus monedas Se fue a comprar Aromatizantes, güey Y ella bien tranquila ¿Cómo es de ella? ¿No le cala? Ella nomás ¿Qué? Y yo Yo voy a confesar algo Con una mano en el corazón Yo me tiro pedos Horribles, gente Horribles O sea Yo no sé Yo no sé Qué le pasa A mis riñones Iba a decir Nada que ver Yo no sé Qué le pasa A mis intestinos, gente Que yo no sé Si la descompone Por cuatro La comida Más o menos Gente Por Dios No duerman En el mismo cuarto que yo Sé que ustedes me quieren dar Toda la noche Pero si me llegan Me llevo a tirar un pedo O sea Mato a cualquiera O sea Mato a cualquier persona Yo vivo comiendo verduras encima Imagínense El Lo oloroso Que son mis pedos, gente Así que nada Aménme igual Menos mal Que no Que no pueden oler mis pedos Si no tendría La mitad de suscriptores Lo que tengo Porque los mato a todos Yo nomás veía el Cristo Que iba con la cruz Por la ventana Y nomás Decía Vámonos Dios Sálvate tú Nazareno Ya sufriste mucho Vete No Termino Bueno Yo lo único Que les quiero decir Es que Agradezcan Que no pueden oler Mis pedos Nada más Les voy a decir Muchísimas gracias Por acompañarme Al chat La verdad que fue Súper cortito El arma secreta De las mujeres Espero que lo vayan A seguir A Alan Miren que es Un crack Un crack Un genio Y la verdad es que Es muy bueno El humor que hace Todos sus stand-up Me gustan mucho Va Los que hemos visto Y yo los sigo en Instagram Así que también Me re gusta Los reels que sube Y nada Gente Si quieren ver Algo en particular Me lo dejan saber En los comentarios Recuerden que Sus likes Y sus Cada vez que comparten Me etiquetan en Instagram Me ayuda un montonazo Y nada Los amo un montón Gracias por acompañarme En este nuevo video de hoy Los quiero un montón Los amo un chingo Y un tantito más Mua